Dolores Olmedo, o también conocida como Doña Lola, nace en Tacubaya en el año de 1908. Desde muy chica, empieza a desarrollar esta fascinación por el arte que la hace conocer al maestro Diego Rivera, donde consolidan a través de los años una gran amistad. Una mujer luchadora, emprendedora, fascinada por el arte, coleccionista, empresaria y preocupada por su comunidad, nos deja este maravilloso legado. Conozcamos al Museo Dolores Olmedo. Dolores Olmedo llega al arte desde que nació. Y entonces desde chica, viviendo en Tacubaya, eran amigos de todo el sector cultural y educativo de México. De Vasconcelos, de Villegorrutia. Entonces sí viene a la cultura y al arte, yo creo que lo traía en la sangre. Doña Dolores, conoce a Diego Rivera, yo creo que fue en el año 26 o 27, cuando ella ya estaba yendo a San Ildefonso. Y conoce a Diego cuando está pintando ahí. El señor Phillips era un inglés que había venido a México en los años 23 a cubrir los tratados de Bucareli. Se queda a vivir en México. Y es una revista llamada Mexican Life. Y una parte importante de esa revista era presentar el mundo cultural y el movimiento cultural en México en esa época. Y Diego escribió unos artículos en Mexican Life. Frida y un amigo, un americano, le dice, oye Lola, me gustaría ver si Diego me puede pintar un retrato. Va a ver a Diego y le dice, oye maestro, ¿le pintarías un retrato a este señor? Y él dijo, no, se lo pintó a usted. Cuando revive la amistad con Diego y llega un momento dado en una plática con Diego, que ya doña Lola debe haber tenido unos 25 Diegos. Diego le dice, hombre Lola, si usted algún día piensa hacer un museo con su colección de pintura, valdría la pena uno. Acababa de morir, de Eduardo Morillo Zafa, que era un coleccionista muy importante de Frida. Y vendía parte de su colección. Compre esa colección porque Frida va a valer mucho. Va a ser muy importante en la historia plástica mexicana. Compre eso y comienza ya a pensar seriamente en hacer una colección muy grande de Diego y Frida. Y ya habían hablado, porque ya existía el Frida y ya existía el Museo Diego Rivera en Aguacali. Claro, todavía vivía Diego. Comienza ya a mascar la idea de incrementar la colección y ella seguir el ejemplo de Diego y hacer un museo que beneficiara al pueblo de México. Sigue la misma tendencia y es como nace la idea del Museo Dolores Olmero. La invitan a ver esta casa en la Noria. Es una casa del siglo XVII con el jardín y los jardines los compra posteriormente. Pero la casa en sí se prestaba en su cabeza para poder ser primero su casa y luego dejarla como museo. Y de ahí ya nace la idea de hacer el museo aquí. Para entonces ya tenía Doña Lola coleccionando de Diego, bueno ya tenía 25 Fridas y ha de haber tenido ya unos 100 riberas. Y en la actualidad cuando ella muere en 2002 teníamos 145 riberas que ahora tenemos 149, 150 y tenemos 26 Fridas. Nada más se compró un Frida adicional. La obra que obviamente tiene más fama es Frida Kahlo. Pero en realidad el atractivo del museo es el conjunto en sí. Ya los Xoloscuincli se volvieron parte del espectáculo que es el museo, los pavorreales. El inventario total llega entre 3.800 a 4.000 artículos, cuadros, piezas, en fin. Tenemos algunas obras de otros pintores, no muchas, mexicanos. Tenemos una colección grande de arte prehispánico, tenemos más de 900 piezas. Tenemos arte colonial, tenemos 24 santos estofados, tenemos un cristo de caña que ahorita está siendo restaurado. Que ese cristo de caña debe ser del siglo XVIII. En el arte popular tendremos más de 3.000 piezas. Sí hemos recibido un importante apoyo por parte del Congreso de la Unión que nos ponen una aportación dentro del presupuesto de egresos. Y esa llega vía Conaculta. Somos el museo que más obra tenemos en el mundo de Diego y Frida. Por eso somos un museo que hacemos una enorme cantidad de exposiciones en el extranjero de Diego y Frida. El fin del museo es que el pueblo de México tenga acceso y goce de la obra de Diego y Frida y de nuestra cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!